Bueno, en primer lugar y obviamente el apoyo incondicional al espacio de la lista de unidad para la victoria lo hizo en su doble carácter, no solo como presidente de los argentinos, sino como presidente del Partido Justicialista y bueno, estuvimos hablando entre algunas otras cuestiones de lo que sucede hoy en el Partido Justicialista la situación, digamos, de vulnerabilidad que tiene hoy Alejandra y los embates que está sufriendo ella, no solamente como legisladora, sino como mujer y bueno, de aquí para adelante cómo se va a ir parando el peronismo jujeño de cara a lo que es el 2023 obviamente que viene una situación más compleja, se van a tomar medidas al respecto obviamente que no es el momento porque estamos a nada de una elección, no estamos solamente una semana y es vía para ser exacto, así que en base a esto es que, bueno, que nos hizo algunas preguntas cómo estaba el termómetro de la provincia, muy preocupado por la situación de esta situación de casi la ilegalidad ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Diego Una situación de lo que ha pasado con la resolución que tuvo el doctor Otaola con este casi, digamos, manejo y desmanejo que hubo de la justicia el día del comicio y bueno, un sin número de cuestiones que tienen que ver con el electoral y la verdad que muy preocupado, ¿no? Muy preocupado nos manifestaba por esta situación que no le gusta que inclusive nos manifestó que le había hablado con el gobernador y le había planteado algunas cuestiones así que, bueno, también se le planteó las necesidades como habíamos planteado en el primer minuto que era que se había pedido mediante pedido formal por parte del diputado Emanuel el pedido de un vedón o vedores así que, bueno, la verdad que... ¿Y qué dijo con relación a los vedores? Sí, no, sí, seguramente van a haber vedores está, como le digo, está muy preocupado por la situación de Jujuy no le gusta, digamos, no le gusta creo que a ningún argentino le puede gustar que haya esta incertidumbre o esta situación de precariedad en el sistema electoral Ahora, Palmieri, él se lo habrá planteado al gobernador usted dice que hubo una charla con el gobernador le habrá planteado que la situación epidemiológica no es la mejor para llevar adelante elecciones Le dijimos absolutamente esto que había habido inclusive un pedido por parte del inspector a los efectos de que justamente se suspendieron las elecciones pero bueno, él es respetuoso de lo que hace cada jurisdicción no tiene incumbencia de lo que tiene que ver a la elección en sí pero, como le decía, la verdad que nos llevamos una muy buena mirada de la información que estaba manejando y la preocupación que tenía así que me parece que de aquí para adelante después del 27 me parece que viene una provincia distinta en todo lo que tiene que ver con muchas cuestiones no solamente lo he pedido en México y mucho que ver también con lo que va a ser la posición que va a tener una oposición u otra oposición en todo caso Ahora, usted sabe que ayer visitó nuestro estudio Gustavo López un hombre que forma parte del gabinete de Alberto Fernández y él insistía y lo dijo en reiteradas oportunidades que desde el gobierno nacional se había sugerido no solamente a la provincia de Jujuy sino también a la provincia de Salta no adelantar las elecciones Salta tomó en cuenta esta sugerencia y Jujuy no pero se mostraba muy preocupado por esta situación decía que era un tema de preocupación en el gobierno nacional Totalmente, bueno, fue lo que nos manifestó el presidente nos ven con mucha preocupación está al tanto de los números que no son los que coinciden con los que se informa nos preguntó cómo estaba la cuestión la cuestión de la epidemiología en Jujuy le dimos nuestro más objetivo punto de vista y le dijimos que era un sin sentido, una locura hacer una elección en medio de semejante desastre sanitario en donde hay un movimiento constante de miles de personas en todos lados por más que sean de poco volumen pero están todos los candidatos con la cantidad de colectoras dando vuelta que la verdad que es preocupante la posibilidad del contagio masivo que puede haber más allá del que ya está también le contamos, digamos, de la situación digamos que nos preguntó en realidad la situación que hoy está viviendo el peronismo en Jujuy cómo vemos la elección le dijimos que el peronismo va a ganar que el PJ va a perder que la sumatoria y que obviamente cuando subimos absolutamente toda la fuerza que hoy estamos totalmente divididas por la decisión del mismo gobernador el que maneja el Partido Justicialista a lo cual se rió y dijo algo de cierto hay, ¿no? manifestó que seguramente podremos realmente empezar a recontrar un peronismo para el 27 Ahora, ¿cómo se construye ese peronismo para las próximas elecciones el 2023? partiendo de lo que usted interpreta que Alberto Fernández entiende que se viene un nuevo escenario a partir del próximo domingo Creo que antes del 2023, Andrés es en las nacionales, ¿no? ya hay que... acordamos que después del 27 que empezará a ver ya lo que va a ser el nacional el Partido Justicialista hoy no puede tener la misma dirigencia que tiene está al tanto de esto la única forma de encontrar un peronismo es obviamente con gente que realmente responde al peronismo pero que no son los que hoy están ahí usufructuándolo que nada tienen que ver con el peronismo que son sacha empresarios que se han digamos se han postergado o se han dado todas las potestades amplias dentro de lo que es el peronismo no estaba muy al tanto de algunas cuestiones que se las puso blanco sobre negro como lo que pasó con los congresos con lo que pasó con el frente de todos con lo que ha pasado un sinnúmero de cuestiones también se ha planteado la necesidad de que el diálogo que se venía hablando de la posibilidad de que haya una intervención que él la planteó en el Consejo Nacional que dos legisladores nacionales de Jujuy dijeron que no que no correspondía a lo cual él me dice al final vamos a plantear la intervención porque no 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 daban las condiciones y la verdad que dos legisladores nacionales dijeron que no calculo que era pues la el sentido de dignidad que debería haber habido que no bueno que no primó pero entendemos por qué no primó no obviamente porque está Rivarola digamos a la cabeza así que bueno me parece que de cara a lo que viene de la mano de gente que realmente hoy tiene diálogo me parece que unidad para la victoria es el frente que va a tomar si se quiere todo por las astas porque es el esquema que viene planteando esta discusión y claro lo más importante para nosotros es que obviamente el apoyo incondicional de Alberto para este esquema para este sector que para nosotros es un orgullo que el presidente del partido justicialista a nivel nacional obviamente el partido y el presidente argentino avalen nuestra lista digamos sabiendo que inclusive tuvimos que salir por fuera del PJ por estas cuestiones que bueno que son de público conocimiento en la cual no hay democracia y que obviamente nos proscribieron una vez más lo que es la fuerza política nuestra ¿no?